Trevelin está bien, a principio ahora dos meses, la gente de obras públicas con contratación de empresa están haciendo una refacción en la escuela 37, tienen expedientes armados para trabajar en la 705, se ha hecho una remodelación de los baños de los albergues, que era algo que se venía pidiendo de hace tiempo, una obra muy importante, así que bueno, también trabajando, ahora le hicimos un pedido para el tema de la luminaria para la 531, llegando a todas las escuelas. Digamos que si hay una disposición de volver a clases, inmediatamente ya se puede iniciar todo, si tiene ningún problema, se puede ver alguna demora en alguna escuela. Lleva su tiempo el tema de la reparación de la escuela, el tema administrativo, empezar con todo lo armado, con los expedientes, todas estas charlas que nosotros mantenemos con el director de obras públicas, que él me va contando cómo va cada uno de los trámites, vamos a trabajar para cuando sea el inicio de clases, esté todo normalizado, pero bueno, todavía vamos avanzando.